En el mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y vamos a hablar de esto desde la perspectiva de la salud mental. Es importante por varias razones. El Día de la Mujer es una oportunidad para destacar las desigualdades y promover la conciencia sobre cómo afectan la salud mental de las mujeres. Las mujeres podemos enfrentar una variedad de desafíos en la vida diaria como la violencia de género, la discriminación laboral, la carga desproporcionada de responsabilidades familiares y el acceso limitado a servicios de salud mental. Además es una oportunidad para celebrar los logros de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y fomentar el empoderamiento y la solidaridad entre mujeres. Este sentido de comunidad y apoyo mutuo puede tener un impacto positivo en la salud mental al proporcionar un espacio seguro para compartir experiencias y buscar apoyo. También puede servir como recordatorio para las mujeres de la importancia del autocuidado, la autocompasión en su salud mental. Es un momento para reflexionar sobre las propias necesidades emocionales y tomar medidas para cuidar de nosotras mismas en un mundo que a menudo exige muchísimo de las mujeres. En resumen, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer desde la perspectiva de la salud mental es importante porque destaca las desigualdades de género y visibiliza los desafíos específicos que enfrentamos. Promueve el empoderamiento y la solidaridad entre nosotras y fomenta el autocuidado. Todo esto contribuye a la promoción de una sociedad más justa y equitativa en la que todas las personas podemos disfrutar de una buena salud mental.